Una zona productora de agroalimentos como lo es la comunidad de Azacualpa en Francisco Morazán sirvió como escenario para que el presidente Juan Orlando Hernández sancionara la ley que contempla el 0% del impuesto sobre ventas para el sector agroalimentario del país, la cual fue aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional. Creo que pocas veces han logrado en este Congreso unanimidad en una decisión. Nos apoyaron eliminando el impuesto sobre ventas del 15% a los insumos y maquinaria agrícola. Este es uno de varios ejes de la estrategia de repotenciación del agro hondureño. Para el mandatario hondureño, el haber llegado a este punto tiene una sola explicación. Creo que nunca se había dado de ir a pedir la rebaja de los impuestos a cero al Congreso Nacional. Eso lo hemos logrado, y aquí tomo las palabras del presidente Oliva. Hemos logrado dar este paso porque hemos puesto la casa en orden. Si no tuviéramos el equilibrio fiscal que tenemos hoy, con mucho sacrificio desde el gobierno, reducción de mucho gasto corriente y nos falta aún más todavía, no tuviéramos las mejores condiciones de crédito de riesgo país que creo que nunca habíamos tenido en la historia. Los beneficios de la eliminación de estos tributos no solo favorecerán a los productores agroalimentarios. Yo estoy seguro que vamos a hacer nuevamente una potencia en producción de alimentos para la región. Y en el mediano y largo plazo, este impulso al agro va a consolidar la economía hondureña. Eso es muy importante. Y a los amigos que no conocen cómo se producen los alimentos, que solo los consumen, yo les digo, este es un beneficio para ustedes también, porque vamos a tener alimentos a un mejor precio. El presidente Hernández también realizó una petición clara a los productores. Lo que sí les quiero pedir a los productores y a la parte agroindustrial principalmente, hagamos buen uso de esta exoneración de los impuestos. Porque si encontramos un mal manejo, como ya lo dice el decreto, y acordamos con los líderes de los productores, tienen que haber sanción. El gobernante también expresó que a través de los fondos para la reactivación del sector agroalimentario FIRSA, se pondrán capitales a disposición para los pequeños y medianos productores del campo. Con esa iniciativa se apoyará a los agricultores con asistencia técnica y a la creación de receptorios o cosechadoras de agua. El presidente fue acompañado por el titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y el ministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Paz.